La Secretaría de Educación Pública a través del Instituto Poblano de la Juventud dio a conocer la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud 2013 en cinco distinciones como ciencia, tecnología, compromiso social, protección al medio ambiente, cultura, política y democracia. Arrancamos este proyecto del Premio Estatal de la Juventud. A la fecha han participado alrededor de 240 jóvenes de todo el Estado y este año estamos esperando recibir postulaciones por 150 jóvenes. Investigaciones, simulacros, iniciativas ciudadanas, modelos de prácticas democráticas, así como la elaboración de estudios, ponencias, investigaciones, trabajos o publicaciones en revistas que por su impacto modifiquen entornos y prácticas ciudadanas.